No llores cumbias, cumbias, báilalas No llores cumbias, cumbias, báilalas Este es el nuevo orden de la situación Cambia el sistema, cambia de disposición El cielo grita que aquí ya no hay salvación Y no hay problema, el paraíso es un canto No llores cumbias, cumbias, báilalas No llores cumbias, cumbias, báilalas Piedra es destino de rodar y andar Piedra es un muro, piedra para la vida Piedra es la droga, piedra residual Piedra es un corazón que no sabe llorar No llores cumbias, cumbias, báilalas 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 No llores cumbias, 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 báilalas No llores cumbias, 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 báilalas No llores cumbias, 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 báilalas